Mi nombre es Norma del Castillo Alfaro, la escuela es Los Hijos del Sol en Fraccionamiento Pejaltún, Supermanzana 502. Los vecinos están muy bien organizados y nos han avisado de cualquier situación de robo y todo. Entonces, hemos tenido dos, tres intentos de robo, pero se han podido frustrar porque se han podido ahuyentar a los maleantes, no se han podido agarrar, pero sí se han podido frustrar los robos. Y bueno, en cuanto al huracán Delta, pues sí sufrimos algunos daños, daños estructurales a la escuela, a la barda, y pues árboles caídos, que es lo más, ya tratamos de limpiar lo más posible, pero pues el problema que nosotros tenemos, con el que contamos, es que la secretaría con la brigada que cuenta, son muchas escuelas, entonces dicen que nos tienen en una lista, pero que van a tardar mucho en venir a limpiarlo. Por otro lado, también solicitamos apoyo al ayuntamiento, a algunos diputados, etc. Hemos tratado de ver de qué manera pueden apoyarnos, pero el ayuntamiento no entra a las escuelas, simplemente dicen, bueno, pues todo lo que son ramas, troncos y todo más, sáquenlo de la escuela para que se lo pueda llevar el ayuntamiento. Es pandemia también, ahorita ya estamos subiendo otra vez en el semáforo, y pues es algo, una tarea que se hace cada vez más imposible, porque nosotros a veces lo solucionamos, pero sí, nosotros tenemos el apoyo de los padres de familia. Como ahorita no tenemos más que, tengo una sola intendente, mujer además, pero eso sí, bien aguerrida, entonces solamente cuento con ese apoyo, y pues es lo que se ha podido hacer, ya la limpieza más o menos ya se ve despejado, pero pues no podemos quitar nosotras dos el árbol, los árboles caídos que están, son tres áreas que tenemos árboles caídos.